La impugnación de la elección presidencial tiene una sólida argumentación jurídica para invalidarla, Arturo Núñez Jiménez. Ciudad de México, 12 de julio. El gobernador electo de Tabasco consideró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá elementos sustantivos y pruebas categóricas para pronunciarse a favor del recurso presentado por Andrés Manuel López Obrador, en nombre de la coalición Movimiento Progresista, para solicitar la invalidez de la elección presidencial, tiene toda la argumentación jurídica para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falle en ese sentido, consideró el gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez. Al emitir su opinión respecto de este recurso de inconformidad, elaborado por el equipo jurídico de la coalición Movimiento Progresista, en el que participó como asesor experto en materia electoral, dijo que encuentra una sólida argumentación jurídica en este planteamiento. Hay elementos sustantivos y pruebas categóricas sobre la triangulación del financiamiento, ilegal que recibió Enrique Peña Nieto la compraventa del voto. Hay muchos elementos para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluya que no se cumplieron los principios rectores de las elecciones en México, que establece la Constitución General de la República, agregó. Arturo Núñez, quien acompañó a López Obrador en la rueda de prensa que dio en la capital del país a reporteros nacionales y extranjeros, aseveró que la impugnación busca influir en la calificación que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe hacer de todo el proceso electoral para verificar, en su caso, si en cada uno de los actos y etapas del mismo se realizaron en tiempo y forma, es decir, conforme al calendario y las normas instituidas. Manifestó que una vez que el máximo tribunal electoral del país valore todos los elementos de pruebas presentados por la coalición Movimiento Progresista deberá emitir, según sea el caso, la validez o invalidez de la elección presidencial. El gobernador electo de Tabasco señaló que si se diera el caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidara la elección, el Congreso Federal tendría que convocar a un proceso electoral extraordinario. Indicó que los agravios que argumenta la coalición Movimiento Progresista se hacen consistir en el uso indebido de radio y televisión, a través de contrataciones prohibidas por la ley y que han buscado darle la vuelta para eludir la fiscalización, el rebase de los gastos de campaña, la compra y coacción del voto, el financiamiento encubierto al PRI, la manipulación de las encuestas sobre preferencias ciudadanas, como instrumento de propaganda electoral. También se está argumentando la omisión de la autoridad electoral para resolver quejas y denuncias presentadas sobre diversas irregularidades. La intervención ilegal de autoridades diferentes a las electorales. El uso de las redes sociales y otros muchos elementos de los que se argumenta jurídicamente y se presentan las pruebas correspondientes, que en su oportunidad tendrá que resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y emitir el resolutivo de este recurso, agregó. Arturo Núñez dijo que la resolución que tome el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es definitiva e inatacable en la jurisdicción nacional, y apuntó que encuentra en el recurso de impugnación una sólida argumentación jurídica. Destacó que Andrés Manuel López Obrador haya decidido mantenerse dentro de los causas institucionales, las instancias y los procedimientos creados para dirimir precisamente las controversias electorales, con lo que ratificó su compromiso de ajustarse al marco legal, nunca a la violencia.